¡Suscríbete al canal! No hay nuevos desafíos, voces, calaveras, de todo, ¿vale? Así que lo he instalado y empiezas así, ¿vale? Empiezas en el castillo y te dicen que vayas al bosque y te llevan directamente. Hay una especie de cinemática. ¿Qué te parece? Supongo que ese es el Dark Mirror, ¿no? ¿Recuerdas haber visto algo similar? Si queréis ver la serie de este juego, simplemente tenéis que buscarla en mi canal, ¿vale? Perdón. Ponéis Skull en el buscador y os saldrán todos los episodios. La verdad que fue una serie muy buena. Quería preguntarte si llegaste a encontrar algo así mientras te enfrentabas al helio de Carleon. Es difícil encontrar esta clase de cosas. Es muy oscuro. Es una sensación desagradable. Creo que la energía del cuarzo oscuro es muy fuerte. Señorita bruja. Señorita bruja. Señorita bruja, bruja. La bruja. Bueno, que sí que os calléis un poquito. ¿Por qué eres tan guapa, bruja? Vale, un poquito de acción, vale. Ahí está el Dark Mirror. Esto es el contenido. ¿Qué hago yo con esto? Skull, ¿podrías ayudarme un poquito? Uh, claro, te metes en una dimensión nueva, ¿no? ¿Me oyes? Skull. Skull. Aquí está el Dark Mirror. Hostia, lo que no me he puesto talentos. Ni nada. Esto es el bosque, pero... De otra manera, ¿no? Mierda, tengo 200.000 cuarsos. O sea, no tengo ningún tipo de talento, ¿verdad? Hostia, apenas me acuerdo, ¿eh? De jugar. Tómalo con calma, ¿vale? Porque no me acuerdo de nada, tío. Habrá enemigos nuevos y... Y todo en... What? Ja, ja. Bruja oscura. ¿Qué demonios está pasando aquí? No dejamos claro que teníamos un acuerdo de paz. ¿Es a esto a lo que llaman justicia? Pensad que serás diferente al resto de humanos. No eres más que un humano horrible, después de todo. Yo misma odio ser humana. Nunca te perdonaré. Di algo. Un rey demonio. Ese era el héroe, ¿no? Primer héroe. ¿Qué ha pasado? Primer héroe. Hostias. Ja. Qué grande Skull. Por cierto, incluyeron a Skull en el Dead Shell, ¿verdad? Me suena que sí. ¿Quién eres? ¿Un esqueleto? ¿Me has salvado? ¿Por qué? Me habría sido mejor dejarme morir también. ¿Por qué has vuelto a este sitio en ruinas? Fue un día horrible. Lo destruyeron todo. El rey demonio fue asesinado. Ya no están. El rey demonio fue asesinado. Claro, esto me imagino que es otra realidad donde los humanos matan a los monstruos, ¿no? ¿Puedo descansar un poco? ¿Y la dejas ahí tirada? Uy, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado esto? Vale. ¿Por qué tocaste el cuarzo oscuro del bosque? ¿Te absorbió? ¿Me viste? ¿A otra yo? ¿Cómo que el castigo, el rey demonio está en ruinas? Claro, es otra dimensión, ¿no? Sentía tu energía en esta cosa. No puedo irme sin más. ¿Qué demonios pasó ese día sin tu poder maligno? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué supones que voy a hacer si desapareces otra vez? ¿Has visto al primer héroe? ¿Sobrevivió? ¿Qué está pasando? Es un espacio distinto. La brujo y yo seguiremos investigando todo lo que podamos, pero hasta ahora ha sido difícil encontrar pistas. Es un espejo normal, tengas esto en mente. Si te enfrentas a algo peligroso, no dejes evitarlo. Cuídate. Vale, pero yo quiero invertir mis puntos, por favor. Ah, ahí está. ¿Dónde era? Era aquí, ¿no? Aumenta ataque mágico, la recarga, velocidad recarga, habilidad de las calaveras. Ataque físico. Vale. Resucitar con un 60% de vida, ok. Tasa de críticos. Bueno, igual me da para todo, ¿no? Sí. Vale, me da para absolutamente todo porque, bueno, esto es una beta. Vale. ¿Qué es esto? Mago. ¿Este es nuevo? ¿Este es nuevo? ¡Ey! Este es nuevo. ¡Qué chulo! A ver, si le doy 10, me daba otra, ¿verdad? Sí. ¿Este quién es? Sepulturero. ¡Oh, qué guapo! Este es de poder, ¿no? Y este... ¡Ah! Y este es el sepulturero es de poder. ¿Va a llegar este? ¿Puedo ver las invocaciones de cada uno? Las invocaciones, las... Las evoluciones. Vale. Genial 30 de oro por abajo por objeto de carleón que tenga gente que cambiar de mapa. No sé qué. ¿Qué es esto? Espada de bambú. Velocidad de ataque un 20%. Vale. Santificar. ¿Esto qué es, la gente? Al entrar en un mapa metatemporalmente el ataque físico y mágico. Vale. ¡Uy! Vale. Vamos a entrar al espejo, ¿vale? Restaurar el castillo del rey demonio. ¡Ah! Y vas poniendo lo bonito. Este es el rey demonio, por cierto. El cuarso oscuro, no sé qué. ¿Cuánto me pide? 100.000. Ya no tengo más. Ya estaría. Ah, aquí no tengo. Ah, igual es otra especie. Espérate, que igual es como otro mundo que también tienes que restaurar. Qué guay. Va a distinta velocidad el tío de dentro. Vámonos, ¿no? Vámonos, ¿no? Bosque profundo. Aquí. Claro, en principio es igual, pero me imagino que los enemigos serán más difíciles, ¿verdad? Dios. Este mago nunca lo había visto. Eso tampoco lo había visto, este bicho. Aturdido. 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 Vale, estoy intentando recordar un poco cómo pelear y todo eso, ¿sabes? ¿Qué es esto? El cinturón de luchador. Por cada enemigo cercano, aumenta el ataque físico un 9%. ¿Cómo que obra maestra? Daga rota, aumenta el ataque 15%. Aumenta la tasa de críticos un 5%. ¿Esto hace combo con algo? ¿Qué es lo de obra maestra? Porque me sale como activado, tío. Obra maestra 1. ¿Lo verde que era? No me acuerdo. Buah, es que la calavera original es un poco pocha, es bastante pocha. Vamos a bajar un poquito la música, anda. Así, ¿no? Joder, mucho mejor, ¿eh? Toma. Tengo que ir por aquí. ¡Uy, una calavera nueva! Gracias. Artificiero esquelético. ¡No! El artificiero no me gusta. Es una mierda, loco. Le invocabas y explotabas, ¿no? Sí. Vale. Templo de ataque. ¿Cuño? ¡Obo! ¡Obo! No me gusta nada el artificiero. Nunca me ha gustado. ¡Obo! ¡Obo! ¡Ting, tón, tín, tón! ¡Totototototototot! ¡Ojeto! Recibir un ataque, no sé cuánto. Resor familiar, vuelo. Esto es vida máxima. Velocidad ataque un 15 y la velocidad movimiento un 15. Está bastante bien. Bueno, como habéis podido comprobar, los que no sepáis del juego, los objetos tienen, digamos, sets. ¿Vale? Recoger X cantidad de objetos del mismo set, pues te da ciertos beneficios. Lo cual está guay. ¿Cómo? En champiñón gigante. ¿Qué le pasa? ¿Cómo un boss? ¡Juicio! Mierda, he fallado. ¿Pero qué debo hacer? No entiendo. Ah, hay que aplastarle. Toma. ¡Judir! Vale, esta es la tienda. ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡Venga, tete! ¡Wow! Esqueletito. ¿Cómo has entrado aquí? ¿Nos conocemos de algo? Huele un poco raro. ¡Qué raro! ¿Cuánto dinero tengo? ¡900! Aumentar velocidad de ataque y movimiento un 30% durante tres mapas. Por aquí no había una calavera gratuita, tío. Al usar la quinta esencia, el golem de acero lanzó un puño que inflige daño físico. Reliquias. Verás, se ataca un 20%. Armas y rapidez. No tengo ninguna de esas cosas. Puño de acero. Es bastante mala, ¿no? Común, sí. A ver, puedo llevarme... Me puedo llevar esto, por ejemplo. Hasta luego. Aquí no había... En el otro mapa... O sea, en el otro juego... No sé cómo decirlo. Espera. En el otro universo, mundo, dimensión... Aquí suelen darte una calavera. Hostia, los héroes. ¿Tú quién eres? ¿Qué pinto de esqueleto aquí? Hostia, tío. Tenía que afrontarme a estos dos con esta mierda de calavera. Wow. ¿Qué es eso? Me siento raro. Voy a necesitar un poco de tiempo para recuperarme. Ah, se ha ido. ¿Qué pasa con él? Coño. ¡Liro! Flota, coño. Hay que romperle, rápido. ¿Le he roto? Sí. Me está reventando, tío. Madre mía, lo que me ha costado buscar. ¿Anda, coño? Ah, eso es nuevo, ¿eh? Lo de buscarle. ¿Y tú? Toma. Bécil. Una gema. Ah, una poti. Ah, guay. Espada ósea. Bicho lapa. No. El alcuarzo, no. Antigüedad y venganza. ¿Tengo algo de eso yo? No. ¿Me puedo llevar la espada ósea? Ya está. Algo es algo. Mejor que la calavera pocha. Hola. Hasta le tienes fragmentos y te evoluciona la... No tengo huesos, tío. Si le traes fragmentos de hueso... Te evoluciona la calavera que tengas. Está bastante guay. Joder. Herida. ¿Qué es esto? ¿Y estos enemigos? ¡Qué guapos! Nunca los había visto. Hay muchos enemigos que no había visto, tío. Voy por lo verde. La música me encanta este juego. Ay, vida. Me he hincho a vida, tú. El mago, tú. Ja, ja, ja. Equilibrio. No me sirve. Necesito es este. Porque estoy yendo a... A velocidad aquí. Esa cosa... Mira, aquí está esto. El guerrero. ¡Uh! El Kratos. No está mal el Kratos, eh. Hola, amigo. Cañón de nieve. Al usar la quinta esencia, Yeti lanza bolas de nieve que infligen no sé cuánto. Me lo va a comprar, ¿sabes? Y aquí... Eso también, por ejemplo. Toma. ¡Oh! Qué malo el Yeti, ¿no? ¡Ole! ¿Cuántos objetos tengo? ¿Aumentar la capacidad de habilidad 25? No. Doña mágica un 30. Me voy a llevar este. ¿Tengo alguno mejorado? No. Ah, sí, mira, pelea lo tengo en dos. ¿Cómo lo veo? Pelea. Pelea. Pelea lo tengo en dos. Al atacar al enemigo, creo una onda expansiva que inflige daño a los enemigos cercanos según el mayor daño que posees. Que posees entre físico y mágico. No es gran cosa, ¿no? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Lo de estar poseídos, eso es nuevo, tío. ¿Sabes? Toma. Vaya hostia. ¿Ya? ¡Uh! Esta es tocha, ¿eh? El minotauro. ¡Ahí va! Creo que me gusta más el minotauro, ¿eh? Vamos a destruirlo. Ya. ¿Qué es eso? Inspeccionar. ¡Ah! Vale, una especie de puzzle, ¿no? Todo esto es nuevo, tío. Vale. ¡Joder! ¡Me están reventando, tío! ¡Tututum! ¡Tututum! ¡No, coño! Único. Cuero de gigante de escarcha. Al usar la habilidad, recibe la protección del gigante de escarcha durante 10 segundos. Durante la protección del gigante de escarcha, el daño recibido desmirió un 30% y al infligir congelamiento al enemigo, recibe una barrera de 50... ¡Hostias! ¡Coño de la madre! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Objetos, what? Vale, este es el primer boss. ¿Qué tendrá de distinto, tío? ¿Estará corrompido o algo? ¿Qué te cae en la boca? ¿Loco y este daño que le estoy haciendo? ¿Y esta paliza que le acabo de dar? ¡Coño! Eso es nuevo, eh. ¡Guau! Eso es nuevo. ¡Guau! ¡Guau! Ese ataque era nuevo, eh. ¡Qué guapo, tío! Tienen ataques distintos. Toma. ¡Guau, chaval! ¡Infrecuente! Al usar la quinta esencia, transformas el arpida durante 10 segundos y cargas en la dirección en la que estés mirando. Al derrotar 5 enemigos, restaurar uno de vida. Se expande la estaca del vampiro e infrigiría a los enemigos. ¿What? Infrecuente, infrecuente, infrecuente. Esto es infrecuente, ¿no? Tesor familiar, antigüedad. Claro, es que también tengo que ver qué necesito. Es que no sé muy bien qué necesito. Ser absoluto, sangrado, no sé qué. Pelea. Destruir 10 vidas, 10 corazones. Ahora matar a 10 enemigos me curo. Esto está guapo, tío. Aumenta la velocidad con 25% y aumenta la probabilidad de tasa crítica con 5. Al intercambiar por calavera de velocidad, aumenta tasa crítica... Mira el pico de ver, rapaz, este. ¡Velocidad de ataque, tío! Tengo un montón de... ¡Uf! ¿Y esto? Hemos acabado cara a cara. Acércate. ¿Cómo? ¿Es un esqueleto? ¿Qué ha pasado? Encontré una combinación rara de cuarzo oscuro puro refinado y cuarzo oscuro contaminado. Casi no consigo traerlo aquí sin llamar la atención. No me puedo creer que sea un esqueleto. Es mucho más pequeño. Debe ser fuerte, ¿verdad? Esa cosa que tienes en la mano es un corazón de cuarzo negro, pero oscuro, ¿verdad? No me puedo creer que nos hayamos liberado del enemigo oscuro. Por fin. De acuerdo, trabajemos juntos. Te lo daré de una forma familiar. Te daremos habilidades oscuras. Dame el corazón de cuarzo oscuro propiado para él. Elimino al enemigo oscuro y conseguirás más corazones de cuarzo oscuro. Ven con nosotros. Nos reuniremos a menudo en el futuro. Te daremos todas las habilidades oscuras que tenemos. Te será de gran ayuda en tu viaje. Confío en ti. Ni puta idea, loco. ¡Habilidad oscura! ¿Qué? Trato con los muertos. La adquisición de fragmentos de hueso aumenta un 30% y la de oro disminuye un 50%. El ataque mágico y físico disminuye un 50%. El ataque mágico y físico aumenta un 4 de 3 segundos en el combate. El daño infligido de los enemigos lejanos se amplifica. El daño infligido de los enemigos cercanos se amplifica. O sea, ¿puedo ponerme esto? Obtener y destruir. Ya no me quedan fragmentos oscuros de esos. Ah, ya no puedo tener nada. Ah, amigo. A ver. Mira, tengo el poder oscuro ahí abajo. Me alegro conocerte. Es un paréntesis en el mundo. Es literalmente un vacío entre los mundos. ¿Por dónde empiezo? Ahí va. Salir. Ah, vale. O sea, entre cada zona... 30 fragmentos. Cada que atacar la vera es infrecuente, ¿no? ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es ese bicho? Qué heavy los enemigos, ¿no? Algunos enemigos parecen bastante OP. Pegó bastante, tú. Está guapo el bichillo de día, la bola de nieve esa. Al principio no me convencía, pero... ¡Una calavera legendaria! ¿Este quién es? De equilibrio. Hechicero supremo. Al usar la habilidad, mantén puesta el botón... Oh, pero este no me sirve. El hechicero supremo es de... El hechicero supremo es de... De equilibrio, tío. A ver. Creo que vas como cargando. ¿Ves? Cargas el poder. No es malo, ¿eh? Para nada. El hechicero supremo. Pero es de magia, tío. La gárgola. Vale. Aumento ataque físico un 40%. Sol y luna. Pero si arcarga habilidades... Vale, que me quito. El cuero este de gigante. Poder antiguo es el absoluto. No es malo, ¿no? Me puedo quitar esto. Sí, ya está. Hasta luego. Soy muy malo combinando lo de los poderes y esas cosas, ¿vale? No me lo tengáis muy en cuenta. No, porque con este personaje tienes que ir a poder absoluto y no sé cuánto y combinarlo con no sé qué. Nunca he sido muy... Muy avispado con eso. ¿Qué hay aquí? Aumenta la vida máxima en 20. Este objeto es una inscripción arbitraria. La atención de grove tanto, la vida tanto... Es todo malo, ¿no? Ah, lo destruyo y ya está. Coño, ¿qué pasa? Ah, vale. Reventadita. Uh, el paradigma oscuro está guapísimo. No sé que el paradigma oscuro es más de equilibrio que de poder, pero bueno. Vamos con el paradigma, que el paradigma mola bastante, tío. ¿Qué coño es esto? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Ha pasado algo? Me he despedido de los ancestros y vine a realizar el ritual. Los humanos han inmediato este lugar. El santuario sagrado que nuestra especie ha protegido durante tanto tiempo. Mi abuelo me va a matar cuando se entere. Ayuda, por favor, antes de que nos arrebaten también el poder de nuestros ancestros. Te daré esta esencia si me ayudas. Vale. Destruí el dispositivo que fabricaron. Mirada. ¿Qué es esto? Deja de controlarlo. Ah, pero espérate, que no me pueden ver. No entiendo. Dios, casi me muero. No le hago nada. ¿Qué es esto? Gema falsa. ¡Eh, me matan! Me matan, tío. Hostia, de haber sabido cómo es este minijuego no lo hago, ¿eh? Me cago en la puta, tío. De haber sabido cómo es esto no lo hago. Me han quitado la resurrección. Gracias, no sé qué. A ver. A lo seré la quinta esencia. Medusa mira hacia adelante. Vamos a llevárnosla, ¿no? ¿Qué hace el paladín? No me acuerdo. A lo que hace el paladín es el paladín. Claro, ataque mágico. Este me mola, ¿eh? Esta arma siempre me ha gustado. Me quito esto, por ahí. No sirve de nada a mí. Ahí va, qué guapa. Dios, cuánta vida tiene, ¿no? Me muero. Madre mía. Qué va, qué difícil es esto. Vamos, he hecho el ridículo totalmente. Pero oye, gente. Qué guapo. Tenéis contenido aquí para saber cuántas horas más. De Dark Mirror. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más episodios de este juego. Intentando pasarnos todo el Dark Mirror. Hácedmelo saber, ¿vale? Y volviendo a darme consejitos. Porque ya no me acuerdo de que es útil para cada cadavera. La verdad. Nos vemos. Chao. Oye.